Hola energéticos y energéticas, bienvenidos al maravilloso mundo de YouTube y de mi canal. Soy Salbeta y os deseo felices fiestas y feliz navidad. Si chavales, estamos en el box, he venido, estamos solos, vamos a hacer un entrenamiento un poquito más relajado, un poquito más tranquilo, vamos a tocar un poco de accesorios, vamos a tocar un poquito de básicos, vamos a hacer un walk también. Os lo voy a explicar todo, pero bueno, básicamente os quiero felicitar estas fiestas, ¿de acuerdo? Sé que os ha gustado mucho el vídeo anterior de las Romaleos 4, haciendo unos clins, unos yers, bueno, un complex, os lo dejo justo debajo de este vídeo, en la descripción, por si todavía alguien no lo ha visto y le quiere echar una ojeada. Y chicos, espero que os hayan traído muchas cosas, bueno, iba a hacer los Reyes Magos, pero aún no es, los Reyes Magos, tranquilos, tranquilidad, ya llegará los Reyes Magos el año que viene, ¿vale? 2021, esperemos que este año se vaya a tomar por cleta la bicicula, porque ha sido un poco catastrófico, esperemos que el 2021 ya empiece un poquito mejor, porque agüita de coco, chicos. Pero bueno, la vida está para eso, la vida pasa, no vuelve, de hecho cada palabra que estoy diciendo ya forma parte del pasado, así que chavales, aprovechad cada momento, aprovechad cada instante, porque nunca sabemos lo que nos va a pasar mañana y de repente nos llega una pandemia o de repente nos llega cualquier cosa y decimos, ¿pero qué ha pasado? Me habéis quitado parte de mi vida, así que eso es a lo que voy, lo que voy es que pasad estas fiestas lo mejor que podáis, dentro de lo que cabe, estéis con los vuestros y seguid creciendo como personas, tened ilusión, tened ganas, ponerle fuerza y garra a todo lo que hagáis y si estáis en la mierda, de verdad, como en el vídeo que hice de una actitud positiva frente a la vida, que os lo dejo arriba a la derecha por si lo queréis ver, pues chicos, ya toca ir duchándose, ir soltando un poquito de mierda, ir soltando un poquito de lastre y ir levantando aquí lo que viene a ser el ánimo, porque estar en la mierda no mola nada, ¿y sabéis qué voy a hacer? Cambiarme de brazo. Es el caso, chicos, chicas, a mí por ejemplo me llegan a decir hace, yo qué sé, 6 años, 7 años, 10 años, bueno incluso 3 años que iba a abrir y que iba a tener un box de crossfit, que iba a tener un canal en YouTube, que me iban a felicitar las navidades gente del otro lado del mundo y que, o sea, ni yo hubiera dicho, pero tú eres tonto, o sea, ¿qué dices? Lo que quiero decir con esto es que no os estéis quietos, que tenéis que seguir moviéndoos, ¿vale? Y aunque si vuestra meta está aquí arriba y vosotros estáis aquí abajo, no es una línea recta, si tenéis que hacer intervalos o tenéis que rotar o tenéis que daros la vuelta o tenéis que hacer lo que sea, seguid el movimiento, ¿de acuerdo? Porque como os paréis, la vais a liar. Pararse es lo peor que podemos hacer, ¿por qué? Porque nos estancamos, nos entran ansiedades, nos entran malas hostias, nos entran depresiones y no queremos nada de esto, lo que queremos es seguir avanzando y si tienes que volver para atrás para volver para adelante y darte impulso, pues chicos, os lo hace que no cuesta nada. Bueno, sí que cuesta, pero me entendéis por dónde voy. Nada, chavales, os estoy dando un poco la tabarra, me voy a cambiar de brazo otra vez. Pero me apetecía hablar con vosotros, contaros un poquito de cositas y tal. Nosotros no hemos parado, llevamos más de 7.700 suscriptores, somos un montón, ¿de acuerdo? Faltan menos de 300 personas para los 8.000. El objetivo de este año era llegar a 6.000, lo hemos pasado con creces, estoy muy contento. El año que viene seguro que cogemos los 10.000 y más. Y chicos, cada vez tenemos más cositas en el box, tenemos más gente, tenemos más cositas en el canal, yo qué sé. La vida sigue y hay que aprovecharla, chavales, que pasan dos días, joder, y uno está lloviendo. Y chavales, mirad también que me han regalado, está todo guapo el Piccolo. Estamos haciendo colección, tenemos aquí a Vegetta, a Vegetto, a Freezer, Buu y al Dragon Xeron. Y vamos a poner a Piccolo también. Y chavales, chicos, un poquito de spam en Belites, ¿de acuerdo? Tenéis el código SALVEDA10 con un 10% de descuento en todos los artículos de Belites. Van muy bien. Y vienen reyes magos, así que espabilad. Venga, vamos a hacerle hueco. Vamos a hacerle huequito aquí. Qué guapo, verde con verde, claro que sí. Y aquí tenemos ayuda también a Baby Yoda, a Wolverine. Por cierto, no os lo he dicho, pero suscríbete si todavía no estás suscrito. Que yo digo lo de los 8.000, pero a ver si llegamos ya más pronto que tarde, ¿eh, o qué? ¡Aború! Chicos, aún tenemos aquí los 12 días de Navidad, con la barra, los pesos, la pipo, lo acabamos todos, ¿eh? Y las cosas que hicimos, pero bueno, lo vamos a borrar y os voy a enseñar lo que voy a hacer yo hoy, ¿vale? Vamos al lío. ¡Maquinotes! Tenemos ya WOD apuntado, más que WOD, bueno, sí, work of the day, trabajo del día. Tenemos todo. Vamos a hacer un poquito de building, un poquito chiconino, ¿vale? Después un poquito también de un básico. Me gusta bastante trabajar back squat, front squat y cositas de este estilo. Dominadas también me gusta mucho trabajar, pero hoy no vamos a trabajarlas. Y luego un WOD, así que nada, os lo voy a enseñar. Espero que os guste. Y vamos a ir al lío, estamos tranquilitos, ya sabéis. Y tenemos que quemar todo lo que hemos consumido, que hemos consumido bastante. Chicos, bench press, una triserie. Bench press con cool de bíceps y francés tumbado, con la barra, 3 sets, 12-12-8, ¿ok? Cuando acabemos este bloque haremos 5x5 de back squat al 70% de un RM, ¿ok? Y luego de 10 hasta 1, un ladder de crescendo, el suelo de Tuberhead y Barbie Boxing Power. No sé si ponerme 50 o 60. Ahora veremos, es que estoy un poco ranjado. Pero bueno, creo que está bastante bien para quemar cositas y tal. Así que nada, vamos a calentar, nos vamos al lío. Y espero que os guste un huevo y parte del otro en el videazo. El bolito de Navidad fresquito y la paloma sentada. ¡El mejor meme del mundo! ¡Un unicornio! Ah, y una cosa, esto de aquí no os lo he dicho, pero mirad. Tenemos peanut butter en Potential Nutrition, chavales. Tenemos crema de cacahuete. Y ahora fuera coñas, yo consumo mucha crema de cacahuete. Comprad crema de cacahuete con el código de Salvetta15. Ya fuera coñas, me da igual. O sea, compradla, comprad crema de cacahuete. Y si no os gusta, haced que os guste. Y si no habéis probado, probadla. Está buenísima, pero buenísima. Y es energía por un tubo. Y nosotros somos los energéticos y las energéticas. Así que, de verdad, código Salvetta15 en Potential Nutrition. Ahora sí, vamos al lío. El día que no diga vamos al lío, no soy yo. Chavales, nada, vosotros solo veis cortes. Pero bueno, yo ya llevo mis 20 minutillos ahí calentando fresquitamente. Porque hace un frío que te cagas. Yo soy de mucho de verano. Pues no es por los comentarios si soy más de verano o de invierno. En verano cojo la barra, caliento, nada. Hago tres repes y ya estoy caliente, ya estoy para entrenar. En invierno me cuesta mucho arrancar, no me gusta. Pero bueno, en el caso. Voy a empezar por sentadilla, ¿de acuerdo? Me apetece bastante más. Luego el otro es un poquito más light, el pidi-building, ¿de acuerdo? Y luego ya nos metemos a algo. Hemos hecho remo, hemos hecho skier, hemos hecho arrastre de trineo. Hemos arrastrado los discos también por el césped. Hemos hecho un montón de cosas. Pero bueno, no se iba a poner todo, que si no se iba a hacer demasiado largo. Y el caso, quiero entrenar. Tengo ya energía de sobra para ello. Así que, nada, chicos. Vamos a la sentadilla. Y espero que apoyéis el vídeo con el típico me gusta bien grandote y bien gordote. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si alguien se pregunta cuánto he descansado, he ido por sensaciones. Igual te he descansado un minuto y medio, que te he descansado tres. ¿Vale? Mientras ponía la cámara y tal, ya me encontraba guay para hacer otra. Y he tirado. Así que, ¿qué toca ahora? Toca Bidi-Bildin. Acabo de descubrir una lista de reproducción que me ha dicho Spotify. Éxitos que te has perdido este 2020. La acabo de dar al play. ¡Eh! Está guapísima. Estoy escuchando la canción que me está dando un subidón que no vea. Me cago en la puta. De hecho, chavales, decidme si queréis que ponga una lista de reproducción de mi Spotify. Así lo comparto con vosotros si veis lo que escucho. Si queréis me lo ponéis por los comentarios. No tengo ni puta idea, pero yo miro cómo se hace y lo hago en un momento y ya está. Supongo que será fácil. Round 2. Let's go. Round 2. Round 2. Round 2. Round 2. Round 3. Round 3. Round 3. Round 3. Round 3. Vividin hecho, chavalotes. Nada, cuando acabo de hacer las pesitas, me creo aquí que soy Arnusson Senaguer. ¿Sabes o qué? Creo que nos pasa a todos. Tenemos una sensación de hinchazón que te cagas. Pero normal. Ahora mismo hemos mandado mucha sangre al pechito, al bíceps. Bueno, al brazo y al pechito y estoy más inflado. Es normal. ¿El caso? Nada. Se podía quedar así siempre, la verdad. Pero bueno, joder, el brazo ahora se me carga antes. Nada. Vamos a pasar a la parte guay, a la parte contratante de la primera parte. Es decir, vamos a hacer el wood. De creche no me voy a poner 50, chavales. Paso. Me pongo 50. Va el pivot y un power. De 10 hasta 1. Y chicos, entrenamiento finalizado en 3, 2, 1. Bueno. Bueno, finalizado no, chavales. Lo que vamos a hacer es hacerlo. Después lo finalizamos. Ahora sí, chavales, ponen atrás y nos vamos de fiesta. 3, 2, 1. COMPONIZACIÓN ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!